¡Pale, pala, pala, pala! ¡Pale, nueve! ¡Para toda la vida chiquilla! ¡Yahú! ¡Uh! Vengan todos, todos y todos a bailar Este ritmo que les voy a cantar El gigante de América llegó Y a su gente les trajo esta canción Yo quiero que todos los niños del mundo la canten conmigo Hablan un poco de la profesora y canten conmigo Y que los bronquitos también los bronquitos aplaudan conmigo Y que la gente que está sabrosita la bailen conmigo Mano con mano y una vuelta Mano con mano y otra vuelta Griten y muévanse con ritmo Griten y cántenla conmigo Mano con mano y una vuelta Mano con mano y otra vuelta Cuando el gigante esté tocando Mano con mano y otra vuelta Todos con las manos en alto El gigante de América llegó Y a su gente les trajo esta canción Yo quiero que todos los niños del mundo la canten conmigo Hablan un poco de la profesora y canten conmigo Y que los bronquitos también los bronquitos aplaudan conmigo Esta quebradita que está sabrosita la bailen conmigo Mano con mano y una vuelta Mano con mano y otra vuelta Griten y muévanse con ritmo Griten y cántenla conmigo Mano con mano y una vuelta Mano con mano y otra vuelta Cuando el gigante esté tocando Todos con las manos en alto Si, es todo